Bienvenidos a TV Crecer Web, mi nombre es Daniela Fernández, estoy junto al Dr. Diego Montes de Oca y estamos hablando de la elección del cochecito. Creciéndote cuenta, ¿cuál es la mejor alternativa para tu bebé? A ver. Estar muy bien asesoradas, no dejarse guiar nunca por el que tiene la amiga, el que tiene la hermana, el uso que le dio, sino lo que va a tener cotidianamente ella todos los días. Si va a subir al colectivo, si va a salir a caminar, si viene un barrio privado, si va a andar por camino de césped, si va a ir a su coche de ciudad, que sea cómodo para subir al colectivo. Eso es fundamentalmente. Y que tenga muy buena butaca en el momento de usar el huevito, ¿sí? No nos olvidemos que el huevito es la butaca de seguridad del auto, es la seguridad de tu hijo, eso es imprescindible. O sea, dentro de las condiciones que tenga uno para comprar la butaca, nunca es catimar en la butaca. Siempre que sea buena la butaca, y bueno, el coche realmente a veces no se puede priorizar tanto, pero la butaca tiene que ser excelente. Un cochecito jogger es un coche que es bien todoterreno, ¿sí? ¿Por qué es todoterreno? Porque tiene tres ruedas, lo vas a poder deslizar en camino a tierra, ripio, arena, los dos son bien cuna. ¿Qué quiere decir? Que sirve bien bien desde recién nacido. Tiene posiciones, muy buena capota, con una sola mano lo podés plegar, ¿sí? Y con una sola mano lo podés abrir. Este es el huevito, el cual sirve para el auto. Vas a ponerle el de cintura por acá, el inercial por atrás, y ahí lo calzas. Podés encontrar los más reforzados, como en este caso, ¿sí? Este coche lo cerrás con una sola mano. La ventaja que tiene es que con una sola mano también le podés sacar todas las ruedas. Si necesitas lugar, necesitas espacio, es súper práctico y súper cómodo. A pesar de ser un coche grande, es bien, bien todoterreno. Ahí va la butaca. Ahí recostás en manillar y esto lo que hace es que el huevito quede súper, súper sujeto en el auto. Acá tenemos un coche, también con butaquita. Acá la diferencia de todos los coches, ¿cuál es? Que esta es una butaca que es bien reforzada. Como verás, está toda cubierta con un material como si fuese un telgopor. Esto lo hace que sea la butaca mucho más reforzada. Por eso muchas veces, cuando ves diferencia de precios, algo se debe. La butaca de seguridad, siempre hay que tener en cuenta que es la seguridad de tu hijo en el auto. Esta es la butaca y esta es la base que la pones en el auto, ¿sí? Pones el cinturón de seguridad por acá y acá directamente colocas el huevito ahí. Ahí ya está todo sostenido. Acá tenés cuatro posiciones, cinturón de arnés de cinco puntos. Esto es lo que le da seguridad al bebé cuando va así sentadito. Lo bueno que tiene este cochecito es el cierre que tiene. Ahí y ahí queda parado. Los manillares los podés girar a tu comodidad. Y una sola mano, haces así, así. Podés tener el bebé en brazos y ahí ya lo abriste. Esto es muy cómodo y muy práctico. Acá con una sola manita, ahí. Ahí, ahí. Siempre tenés que hacerse verte que al colocar el huevo quede bien, bien calzada. Ahí cierra totalmente. Y acá ves al bebé. Acá tenemos un lindo coche. Acá lo que tenemos la ventaja, tenemos el manillar rebatible, que esto a la mamá le encanta. Ahí tenés la posibilidad de que llevas al bebé y lo ves. Es bien cuna. Tiene cuatro posiciones. Y tenés la piecera, que también la podés elevar para que la patita no se le vaya hacia adelante. Pero es más de ciudad. No es tan todoterreno como el de tres ruedas. Esa es la posibilidad que tiene. Eso es lo que se diferencia siempre el jogger a este cochecito. Hay gente que usa el coche jogger para correr. También hay gente que corre con el cochecito. Bueno, acá tenemos el paragüita. Ya cuando la mamá, después de un coche grande, siempre va a requerir esto, ¿sí? Pero acá tenemos la ventaja de que tenemos un paragüita que es bien cuna, arnés de cinco puntos, y con tensión para que los piecitos no se le vayan hacia adelante. Después, a medida que va creciendo, esto lo vamos adaptando. Y tenés cinco posiciones de reclinado. Acá lo interesante que tiene, que a pesar de ser un paragüita, tiene un muy lindo canasto. Tirás hacia adelante, ahí, y ahí lo cerrás. Es muy, muy liviano. Y ahí lo cerramos. Una sola manita lo podés levantar. Para abrirlo, destrabás, tirás hacia adelante, pisas, y ahí ya está. Lo interesante es que es bien cuna. Es súper, súper cuna y tiene muy buena capota. Mucho asesoramiento. En el momento de comprarse, no comprarse el mamotreto más grande, sino que sea mejor para nosotros. O sea, que sea liviano, que sea cómodo, y eso fundamentalmente.